¡Hola amigos de Andrés! Espero que estén bastante bien, les traigo lo que viene siendo la granja de experiencias Así como lo escuchas, y bueno, antes de todo, también les vengo presentando una seed O sea, una seed junto con un pequeño tutorial de cómo hacer una granja de experiencias La verdad que creo que me valoro un mega like Ya saben que pues si llegamos a mil likes, les vuelvo trayendo otra granja de experiencias Las cuales ahí las tengo, pero tengo bastante ganas de subirles eso Pero quiero que haya aceptación, o sea, si veo que están apoyando el video con su like Y todo eso, compartiéndolo con sus amigos Si veo que la gente apoya esto, pues le trataré de traer más cositas así Para conseguir cosas, pues se puede decir que limitadas, como pueden ver En este caso vamos a conseguir experiencia, nos viene perfecto Aparte que pues vamos a conseguir también las cositas que dropean los mobs Y pues nada, en este caso pues les traigo esta semilla que se llama Villegue Pls Si quieren ver la review completa de esta semilla Porque tiene bastantes cositas, tiene su fortaleza a Lent Y pues está súper épico, o sea, tiene la fortaleza donde se encuentra el portal a Lent Y pues está súper épica, aparte que la cinta está bastante completa Porque tiene dos aldeas, o sea, está súper bien Y pues nada, en este caso pues les traigo esta SID Para que si la quieren probar y hacer este mecanismo pues en su Microsoft Edition Como les digo, está muy pero muy genial Y pues nada, la SID es Villegue Pls, el tipo de mundo lo tienen que poner infinito El modo de juego en el que ustedes dicen Yo en este caso lo voy a hacer en creativo para hacerlo mucho más rápido y explicarlo mejor Y bueno, pues vamos a generar el mundo Y pues mientras les cuento que esta pues pequeño granja de experiencia No vamos a ocupar de gran cosa Pues súper fácil, o sea, es un mecanismo, es una trampilla Ahorita les voy a decir por qué Y pues nada señores, como pueden ver aquí está lo que voy diciendo el spawner Aquí vamos a aparecer Lo que vamos a hacer señores es simplemente un pequeño recorrido O sea, si lo hacen en survival no va a ser tan complicado en encontrar este modo de spawner Simplemente se tienen que venir por aquí Van a encontrar este árbol Se van a guiar por este caminito que está por aquí Lo que van a hacer es seguirlo Y van a encontrar lo que voy diciendo estas pequeñas flores Lo que tenemos que hacer es seguir por aquí Van a encontrar este pequeño agujero Ese no es, es este Como pueden ver es el que tiene lo que voy diciendo un iron ahí por fuera Que está súper bien, como les digo Y bueno, ya que encuentren esto Pues se van a meter por aquí Como les digo, aparte creo que en la aldea hay cosas O sea, tiene bastantes cosas las casas del herrero Como les digo, les conviene bastante ver lo que voy diciendo El pequeño video que yo hice haciéndole review a esta seed Porque van a encontrar todas las cositas que tiene Incluso pues está súper bien Como les digo, esta seed está muy completita Y pues nada, como pueden ver aquí ya se ve lo que voy diciendo El mob spawner De lo que voy diciendo los esqueletos Lo que vamos a hacer señores es quitar la dificultad Para que pues desaparezcan y no nos estén fastidiando Porque nos van a hacer estorbo Y como pueden ver aquí vamos a encontrar lo que voy diciendo Este mob spawner Voy a iluminar por aquí, perfecto Y como pueden ver ahí está lo que voy diciendo El mob spawner de esqueletos Que nos viene perfecto Como les digo, este funciona con cualquier mob spawner Funciona con los zombies Funciona con cualquiera Si se ponen en creativo y ponen uno de Si ponen un mob Si ponen un mob spawner de no sé Si le ponen el huevo de Se puede decir que de cerdo Va a funcionar, o sea, no pasa nada El caso es que pues si funciona con el blaze Pero lo que pasa es que el blaze pues Está en el nether, está el mob spawner en el nether Y ya saben que el agua que vamos a ocupar en este mecanismo Pues no se puede poner allá Así que pues nada señores Vamos a quitar los cofres que nos están estorbando Como pueden ver Para esta construcción vamos a ocupar bloques para construir En este caso voy a utilizar piedra Simplemente vamos a utilizar piedra Si ustedes quieren utilizar otro bloque Tierra, cualquier cosita pues funciona Ok, ya que tengamos eso Vamos a ocupar un bloque cortado En el cortador de piedra En este caso voy a utilizar este que viene siendo la losa Ustedes pueden hacer losa de lo que viene siendo Adoki Cualquier cosita pero en este caso voy a usar de piedra Para que pues tenga un poquito más de presentación Y que se vea mejor Simplemente es cuestión de estética Ustedes pueden utilizar lo que ustedes deseen Y vamos a ocupar también agua Ok, vamos a ocupar dos botes de agua Yo les recomiendo que pues Simplemente si se meten aquí O sea, van a conseguir dos botes de agua Y pues ya los van a llenar Y pues ya van a tener lo que viene siendo botes de agua Si lo están enseñando en supervivencia Y bueno, pues ya que tengamos eso También lo pueden hacer con los bloques Lo pueden sustituir por vidrio Lo cual queda bastante bien Porque van a ver todos los esqueletillos Ahí a punto de morir Y pues la verdad que me gusta como queda En este caso lo voy a hacer con vidrio Simplemente lo que tenemos que hacer señores Es poner vidrio por aquí Es terminar lo que viene siendo este pequeño cuarto Se puede decir Donde está el mob spawner Simplemente tenemos que hacer eso señores Lo que vamos a hacer es simplemente rellenar todo esto por aquí Yo en este caso lo estoy rellenando con vidrio Como les digo Para observar los esqueletos ahí Y todo eso Observar todo lo que hay por adentro Lo cual yo se los recomiendo bastante Aparte de que el vidrio Pues no es tan difícil de conseguir Y pues la verdad se los recomiendo bastante Aparte de que queda bastante bonito Queda bastante estético Y como pueden ver Pues aquí va a quedar más o menos así Lo que tenemos que hacer Es que la puerta quede justamente Enfrente de lo que viene siendo el mob spawner Como pueden ver ahí está perfecto Y bueno Ya que tengamos todo esto Como les digo Vamos a tener que quitar los cofres Y en este caso ya quité este Vamos a quitar este también Como les digo Tiene bastantes cositas Que pues ustedes pueden ver en supervivencia Si se meten en esta misma sit Y bueno Vamos a quitar todo esto Como les digo Me encantó este mob spawner Porque pues está muy bien Aparte de que ya saben que los esqueletos Nos sueltan bastantes cositas Una de ellas es flechas Y un poquito de huesos Que lo podemos hacer en abono Y todo eso Así que pues nada Lo que tenemos que hacer es quitar el suelo Señores Un bloque del suelo Va a quedar más o menos así Como les digo Y bueno Vamos a quitarlo Y como les digo Funciona con cualquier mob Cualquier entidad No pasa nada Si lo hacen con Con uno de zombies Ni nada de eso Funciona exactamente igual Y bueno Ya que quitemos todo este Todo este pequeño Pequeño Se puede decir que suelo Les va a quedar más o menos así Va a quedar lo que viene siendo el mob spawner Flotando Lo pueden hacer Le pueden quitar otro bloque Hacia abajo Pero pues funciona exactamente igual O sea Simplemente yo lo hago así De un bloque Porque es súper fácil O sea La misma corriente de agua Si algún esqueleto Llegas a ponear por aquí La misma corriente de agua Lo va a aventar Y pues lo va a hacer Que vaya a la trampilla Así que pues nada Lo que vamos a hacer señores Es poner un bloque Un cubo de agua ahí Y vamos a poner Lo que me hicieron Otro cubo de agua ahí Lo que va a hacer esto señores Es llevarnos hacia aquí Lo que tenemos que hacer Es romperlo Como pueden ver ahí La corriente me lleva hacia acá Y lo que vamos a hacer Es romper aquí Y vamos a poner El bloque De vidrio O cualquier bloque aquí Y lo que vamos a hacer Es romper por aquí Y vamos a poner La losa por aquí Como pueden ver Nos va a quedar Lo que viene siendo Un espacio para golpear Que es lo que vamos a utilizar Para golpear Lo que viene siendo los mobs Y al morir Van a soltar todas sus cosas Todos sus ítems Y no pasa nada O sea La corriente los va a traer Hacia ti Y pues no se van a quedar Las partículas de experiencia Ni nada de eso adentro Y pues funciona perfecto Ok Vamos a hacer la salida Si usted la quiere hacer Pues hacer un túnel Hace su casa Y todo eso Pues ya es construcción Pues aparte O sea yo voy a hacer la salida A la superficie Para que Poder salir Y ya que tengamos esto Yo les recomiendo Simplemente Se los recomiendo bastante Que hagan esto ¿Por qué? Porque va a pasar la luz De lo que viene siendo el sol Y va a hacer que No exponían con facilidad Lo que voy diciendo Los esqueletos Así que Pues nada Vamos a subir la dificultad Y van a exponer Lo que dicen los esqueletos En unos momentitos Como pueden ver Vamos a romper No creo que afecte O sea vamos a quitar esta Y vamos a ponerla Por aquí Vamos a ponerla ahí Y alumbra exactamente Y igual Y como pueden ver Ahí van a estar exponiendo Los esqueletos Y van a venir hacia acá Lo que tenemos que hacer Si están en supervivencia Claro que pues para Encantar y todo eso Pues tienen que estar en supervivencia Y todo eso Ya que estén aquí Lo que tienen que hacer Es golpearlo Y lo que va a pasar Es que los esqueletos Les van a tirar flechas Y todo Y no les va a pegar a ustedes Y pues van a tener Lo que me hicieron Un ángulo Y van a poder matarlos Como les digo Ya que maten a uno Vamos a pegarle a este Y como les digo Ya que maten a uno Lo que va a pasar Es que va a traer Todos sus ítems Hacia ti Y funciona perfectamente Ok Vamos a cambiarlo A supervivencia Vamos a cambiar el mundo A supervivencia Simplemente para que miren Como va a funcionar O sea Vamos a conseguir Bastantes cositas Muy pero muy rápido Vamos a ponerlo en supervivencia Listo Y vamos a meternos al mundo Como les digo Vamos a aparecer por aquí Lo que tenemos que hacer Es meternos aquí Y estar pegándoles Aparte de que si llegan A tirar flechas Puede ser Es una posibilidad Muy pero muy pequeña Que te lleguen a pegar una flecha O sea Es que el arquero Pues tuvo bastante suerte Pero como les digo Al tirar las flechas Pues van a pegar Justamente arriba Por eso tiene la utilidad Lo que me dijeron El bloque cortado Esa losa Funciona bastante bien Porque así las flechas No te van a pegar a ti Como pueden ver Pueden ver que hay como Veinte flechas ahí pegadas Que han disparado los arqueros El caso es que pues Tiene bastante utilidad Aparte como pueden ver Ahí me pegaron una Pero no pasa nada Ya saben que pues Si tenemos la barra de hambre llena Pues se nos regenera En unos momentitos Como pueden ver Ya vamos por lo que me dijeron Los tres niveles de experiencia Y van dejando sus cositas Los arqueros Como pueden ver Ahí me dejaron Lo que me dijeron Una armadura completa De oro Lo cual está muy bien Para si vas empezando O sea Una armadura completa de oro A cuando vas empezando O sea Te llega bastante bien Y bueno Lo que tenemos que hacer Es repartir golpes Como les digo Se pueden hacer Una espada de madera Una espada de piedra Les viene perfecto Para el tema de golpear Y todo eso Porque los van a matar Mucho más rápido Y pues en este caso Pues estoy golpeando Con una flecha El cual pues baja exactamente igual Que si estuviera golpeando Con la mano Como pueden ver Me están repartiendo Unos que otro golpe Pero no pasa nada Como les digo Simplemente se tienen que pegar Y pues si siguen comiendo Como en este caso Yo no estoy regenerando vida Principalmente Porque les estoy muriendo De hambre Pero si Ustedes lo están haciendo en survival Si llegan unas patatitas Cualquier cosita Y pues regeneran vida Y pues no les va a pasar Absolutamente nada Como pueden ver Tenemos bastantes cositas Llegamos a nivel 5 En unos momentitos Y bueno pues eso es el día Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con un like Ya saben que no les cuesta Absolutamente nada Y me apoya muchísimo Como les digo Es una gran experiencia Bastante sencillita O sea Super fácil de hacer Ustedes la pueden hacer En su survival perfectamente O sea Aparte de que pues No ocupamos gran cosa Es super baratita Super económica de hacer Y bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con un like No les cuesta nada Y me apoya muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias!